Ahí está, bueno Hola a todos de nuevo Estuvimos en la zona más turística de Inglaterra Estamos yendo al Big Bang, donde también hay mucho turismo Seguramente se corte el internet A los torros retrasados, mentales, estupido Falta de neuronas El filmé hace 8 años en IRL Pero ustedes hijos de mil puta No empiecen a decirnos cosas porque se corta Es imposible que hagamos algo No se puede hacer nada, gente Y si ustedes empiezan a spamear, se cortó, se cortó, se cortó No va a ayudarnos a nada Hay un moblio que puso Hace algo, Tommy, andate de ahí ¿Qué te piensas que me voy a ir? Me gasté 2.000 euros en venir a este país de mierda Para mirar a un león Encima de una cerámica Lo voy a ver, loco, lo voy a ver Bancate 5 minutos y me dé el stream, la concha de tu madre Miren, miren, miren La fila para acogerse a la mamá del que dijo eso en el chat, boludo Vamos, vamos, vamos Luquita, la concha de tu vieja, boludo 2.000 libros me gasté para venir acá a ver un león ¿Todos estos se van a acudiar a la mamá de Luca? Sí Es para avisarte, igual Me parece un cartel enorme cuando se corta, gente Sí